Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a nuestros invitados el hecho de haber aceptado participar en esta mesa redonda que, como se ve, lleva como título ¿Por qué y para qué una escuela de salud pública? Gracias a María Isabel Rodríguez que desde el otro lado del Atlántico está con nosotros. Gracias a Marieta. Gracias a Paco y a José Ignacio que nadie lo conoce por ese nombre sino como Nacho, Nacho de Alas. Y por supuesto a Joan, a Joan lo conocéis ya de sobra. Joan es ateneísta también y ha participado en varios actos de nuestro Ateneo. Bueno, pues yo voy a hacer una introducción muy breve. Como sabéis ahora en el lenguaje popular se han introducido una serie de términos que hasta ahora eran totalmente desconocidos como epidemiología, incidencia acumulada a los 14 días, etc. Bueno, todo eso son conceptos que tienen que ver con la salud pública. Y como quiera que no todos los oyentes o presentes seguramente conocen qué es eso de la salud pública, yo voy a leer textualmente una de las muchas definiciones que se pueden encontrar sobre esta materia, que dice que la salud pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas y se la considera la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social con el fin de afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Como esta hay muchas definiciones, cada una tiene sus limitaciones, pero bueno, de alguna manera os podéis hacer una idea de qué va la salud pública. Bueno, pues para conseguir esos objetivos, la salud pública se auxilia de otras muchas disciplinas científicas que van desde la psicología, las ciencias de la salud, las ciencias de la salud, la economía, por supuesto la estadística, la demografía, la ecología, etcétera. Bueno, pues una escuela de salud, una escuela de salud pública, pues son una institución académica que trata con la enseñanza y la investigación en estas materias. En nuestra escuela, pues hay especialistas que tienen que ver con estas materias que os he comentado. Bueno, pues para hablar de salud pública, quiero presentaros un libro que quizás algunos de vosotros ya lo conozcáis, que es este libro, no sé si se ve, es un libro que tiene como título El olvido de lo que seremos. Y lo traigo a colección porque este libro es la biografía novelada de un eminente salubrista colombiano, Héctor Abad Gómez. El libro está escrito por uno de sus hijos, Héctor Abad Faseoince. Un libro que ha tenido mucho éxito, se han vendido varios cientos de miles de ejemplares, y ha sido muy bien acogido tanto por el público en general como por eminentes escritores. En la solapa del libro aparecen algunas opiniones acerca de él, de gente como, por ejemplo, Vargas Llosa, que dice que es la más apasionante experiencia de lector de mi último año. Son palabras de Vargas Llosa. Manuel Riva dice, no sé si un libro puede cambiar la vida, pero sí puede alterar tu reloj biológico. Me mantuvo en vigilia toda la noche. Es un libro con boca, la boca inolvidable de la gran literatura que ha sobrevivido a la extinción de las palabras. Rosa Montero dice que es un libro hermoso, auténtico y conmovedor. Bueno, pues este libro habla de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez fue un médico colombiano, estudió medicina en su ciudad, en Medellín, y se especializó en salud pública en los Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota. Su carrera profesional la desarrolló en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y allí fundó, en esa ciudad, la Escuela Nacional de Salud Pública, que hoy lleva su nombre, Escuela Nacional Héctor Abad Gómez. Bueno, pues desde esa Escuela de Salud Pública trató de impulsar el cambio en los estudios de medicina y de salud pública en su país, dándole una visión, una orientación mucho más social que la que tenía hasta entonces, y introduciendo contenidos que hasta entonces eran impensables, como que los estudiantes de medicina estudiaran, valga la redundancia, cuestiones como la organización de los servicios de salud. Estorabal Gómez tuvo que exiliarse durante unos años, por los años 50, tuvo que salir del país por las amenazas que recibía de una y otra extremos de la vida política tan difícil que ha tenido Colombia en los últimos 50 o 60 años, y en ese periodo trabajó para la Organización Panamericana de Salud y fue consultor en muchos países del continente americano. Cuando volvió a Colombia, fue un gran impulsor del programa de promoción de la salud y de vacunación, por ejemplo, en el caso de la poliomielitis. Aunque todavía no estaba totalmente testada esa vacuna, él la introdujo con mucho éxito en Colombia y luego fue un ejemplo para el resto del país latinoamericano. Una peculiaridad de este hombre es que a él le gustaba dar las clases más que en el aula, fuera del aula. Él se llevaba a sus estudiantes a recorrer la ciudad, a los barrios ricos, a los barrios pobres, a las clínicas privadas, a los hospitales públicos, a los latifundios, a los minifundios, para que los estudiantes comprendieran que el hecho de enfermar no es algo que se debe al azar, sino algo que está muy condicionado por las condiciones sociales, económicas y culturales. Un aspecto a resaltar de este salubrista fue que fue un impulsor del estudio de la violencia como un problema de salud pública. Hasta tal punto que en el primer congreso de salud pública que se celebró en Colombia, que lo organizó a él, dictó la lección inaugural que llevó por título Epidemiología de la violencia. Él muchas veces confesó que más que la desnutrición, las enfermedades infecciosas y otras calamidades, el gran problema de salud de Colombia era la violencia. Su vida también en la universidad no fue nada placentera, hasta tal punto de que lo obligaron a jubilarse antes de tiempo y el resto de su vida lo dedicó a trabajar en el Comité Nacional de Derechos Humanos de Colombia. Bueno, y para que os hagáis una idea un poco del pensamiento de este hombre, de este humanista, voy a leer dos párrafos breves de algunos de sus escritos. Uno dice así, dice, para distinguir a los hombres de los demás animales, para justificar nuestro paso por la tierra, hay que adicionar metas superiores al solo gozo de la vida. La fijación de metas distingue a unos hombres de otros y lo más importante no es alcanzar dichas metas, sino luchar por ellas. Todos no podemos ser protagonistas de la historia. Como células que somos de un gran cuerpo universal humano, somos sin embargo conscientes de que cada uno de nosotros puede hacer algo por mejorar el mundo en que vivimos y en el que vivirán los que nos sigan. Debemos trabajar para el presente y para el futuro y esto nos traerá mayor gozo que el simple disfruto de los bienes materiales. Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor debe ser la máxima de las aspiraciones humanas. Y el otro párrafo que os quería leer dice así, dice, aunque parezca paradójico, pero ha sido así históricamente, son algunos de los que la vida ha puesto en condiciones aceptables los que han tenido que despertar a los oprimidos y explotados para que reaccionen y trabajen por cambiar las condiciones de injusticia que los afectan desfavorablemente. Así se han producido cambios de importancia en las condiciones de vida de los habitantes de muchos países y estamos ciertamente viviendo una etapa histórica en la cual en todo ello hay grupos de personas éticamente superiores que no aceptan como una cosa natural que estas situaciones de desigualdad y de injusticia perduren. Su lucha contra lo establecido es una lucha dura y peligrosa. Tiene que afrontar la rabia y desazón de los grupos más poderosos política y económicamente. Tiene que afrontar consecuencias aún en contra de su tranquilidad y de sus mismas posibilidades en contra de alcanzar el llamado éxito de la sociedad establecida. Pues realmente llevaba razón cuando escribía que la lucha por la igualdad por la salud era una lucha dura y peligrosa. Estor Abad Gómez fue asesinado saliendo de la sede del Comité de Derecho Humano de Medellín a donde había ido a velar el cadáver de un amigo que había sido asesinado el día anterior. Esta es la historia de este hombre que por otra parte tengo que decir que próximamente basado en este libro y con guión de David Trueba su hermano Fernando Trueba ha dirigido una película que ha sido protagonizada por Javier Cámara que se va a estrenar en España la fecha prevista el día 7 de mayo. Espero que la película sea tan emocionante como es este libro. Bueno pues un poco volver a agradeceros la presencia en esta reunión y bueno Joan tú como moderador de la reunión tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Emilio. La verdad es que el libro de Héctor Abad Gómez es un libro que hay que leer. Recomiendo para mí un libro emocionante. Lo único que tiene un título que la verdad hablar del por qué y para qué una escuela de salud pública con un título de lo hundido que seremos da algo y más con la situación que tiene en estos momentos la Escuela Andaluz de Salud Pública. Pero yo creo que lo importante en estos momentos es hablar de el por qué y para qué de una escuela de salud pública y en ese sentido me parece fundamental empezar hablando de cómo surgió esa escuela ¿no? Cómo se hizo esa escuela cómo se pensó esa escuela ¿no? Y en ese sentido tenemos el honor de tener una persona que fue diría uno de los grandes bienpensantes de cómo tenía que ser esa escuela montaron reuniones fueron a visitar escuelas hicieron diferentes movimientos y generó la Escuela Andaluz de Salud Pública de la cual me siento orgulloso de formar parte ¿no? Paco Torres psiquiatra ex-dice consejero de salud dice consejero de salud en los tiempos que nació la Escuela Andaluz de Salud Pública él en Sevilla ayudó a Pachi Catalá en los tiempos de el inicio de esa Escuela Andaluz de Salud Pública Paco todo lo tuyo Buenas tardes bueno muchas gracias por facilitarme el que pueda colaborar modestamente con lo que se me ha planteado ¿cómo surgió la escuela? recordemos que las primeras elecciones que constituyeron la Junta de Andaluz fueron en 1982 por lo tanto la Consejería de Salud fue creada en 1982 lo que se encontró en la Consejería de Salud en 1982 era una sanidad heredada de la época franquista en la que no había no se podía hablar de un sistema de salud no había una estructura mínimamente organizada había eso sí muchos hospitales generales y hospitales psiquiátricos en las diputaciones psiquiátricos perdón hospitales generales o casas de socorro en muchos de los municipios estaban luego los hospitales de la AISNA es decir los antituberculosos es decir una cantidad enorme de recursos físicos en cuanto a edificios pero no había prácticamente ninguna competencia clara ni conceptos claros de qué es lo que tendría que tener un servicio andaluz de salud eso estoy hablando de 1982 en el 83 resulta que el consejero de la de nuestra consejería Pablo Recio tomó la decisión que yo compartí por supuesto desde el primer instante y los miembros de la junta directiva de la consejería hubo una total unanimidad que había que crear por encima de todo una escuela andaluza de salud pública o colectiva como dirían hoy los brasileños que sus escuelas de salud pública le llaman de salud colectiva es decir porque lo del público no significa solo y exclusivamente lo de la gestión por el sector público sino que significa la preocupación de una escuela por la salud de la colectividad bueno en esa idea estábamos y bueno podemos recordar que voy a poner un ejemplo solamente no teníamos enfermería la diplomatura no digamos el grado la carrera de enfermería solamente había una creación de una diplomatura de enfermería que se creó en 1978 es decir algo muy reciente todavía lo que los hospitales que le dábamos tenían fundamentalmente era personal religioso a cargo de las camas es decir era una situación realmente insostenible y hubo por lo tanto que pensar en esa escuela y en lo que tendría que afrontar de esa escuela que es desarrollar los nuevos conceptos desarrollar las necesidades de gestión por tanto los perfiles de los profesionales y no solamente de los profesionales estrictamente sanitarios sino de los profesionales gestores es decir de lo que es la gestión de ese sector y con ello los objetivos que se le darían en potencia a esa escuela de salud pública pues sería fundamentalmente la formación de cuadros en esos nuevos conceptos de la salud colectiva y necesarios para la administración y la nueva gestión sanitaria Pablo Recio conocía muy bien a un salubrista navarro Pachi Catalá y decidió con la la decencia el respaldo absoluto de todos los que formaban su equipo decidió encargarle a Pachi Catalá el desarrollo de la escuela y a mí que en este momento en aquel momento simplemente era viceconsejero de la de la consejería me encargó que yo apoyara en todas las todas mis capacidades apoyara a Pachi Catalá en el desarrollo de la escuela por lo tanto yo tuve que defender el concepto de la escuela en el sector político dentro de la de la reunión de consejeros de consejeros de la Junta Andalucía de la reunión de los viceconsejeros quiero decir es decir en en muchos campos tuve que apoyarlo política y también en lo que se refiere a la administración sanitaria recuerdo que habíamos nacido como consejería en el año 82 en el año 83 celebramos en Granada un simposio internacional sobre salud comunitaria al que vinieron representantes de muchas escuelas de la mayoría de las escuelas de salud pública más importantes de Europa y hablando repito del año 1983 o sea al año siguiente de haberse fundado la consejería acto seguido o a continuación inmediatamente dentro de ese mismo año se hizo una convocatoria de bueno se hicieron visitas a distintas escuelas la escuela nórdica de salud pública en la London School of Aging and Tropical Medicine fueron visitadas y concretamente con esta última que he mencionado la escuela de Londres se montó un taller que duró nada más y nada menos que cuatro días de trabajo compartido entre los que empezaban a ser el cuadro de profesores de la futura escuela andaluza de salud pública y profesores que vinieron de Londres para compartir conocimientos experiencias sugerencias en fin etcétera fue un simposio muy creativo y inmediatamente después el siguiente paso en esta misma línea fue organizar ese taller que permitiera llegar directamente a la inauguración de la escuela y la inauguración de la escuela se hizo en 1985 en una casita le llamábamos todos le llamamos la casita el lugar donde se estableció físicamente la escuela que era un pabellón de lo que hoy es la delegación de salud de la Junta de Andalucía en Granada un pequeño un edificio al dáter que es donde estaba todo el tema del patronato que luchaba con el tema de la tuberculosis eso fue lo que se cedió para montar la escuela allí se inauguró y allí empezó su trabajo donde quizá en este momento habría que recordar a Carmen Martínez una profesora de la escuela que tuvo una participación personal muy activa en la generación de esta escuela fue una mano derecha insustituible para Pachi Catalán y bueno no podía dar quizá algunos más detalles pero entonces me pasaría del tiempo que se me ha dado y que yo agradezco mucho gracias por darme la oportunidad muchas gracias Paco de todas formas de estos inicios que fue lo más difícil para ti o para la escuela que fue lo que os costó más arrancar una escuela que luego llevamos 35 años ya en nuestra en nuestra historia de la ciudad de Granada de Andalucía y de toda y de todo bueno hubo resistencias no voy a hablar ahora de las críticas que de los partidos políticos que estaban en contra pues de cualquier iniciativa sobre todo progresista que se tuviera en la consejería de salud hubo problemas dentro del mismo consejo de gobierno porque la política política que venía de las recomendaciones del partido socialista que gobernaba a nivel nacional las recomendaciones que se hacían era la de no crear administraciones paralelas eso que hoy de una manera despreciable llaman chiringuitos esa era la corriente que venía por lo tanto hubo que convencer de que esa corriente perfectamente defendible y aceptable desde el punto de vista político no impedía que fuera necesaria imprescindible el poder disponer de un lugar donde nuestros sanitarios nuestros gestores de salud etcétera se formasen y eso es la escuela andaluza de salud pública ahí es donde quizás más me tuve yo que pelear en el mejor sentido del término con mis compañeros del gobierno y de los viceconsejeros que pensaban que bueno que eso no tenía justificación y tal bueno finalmente dentro de esta línea también hubo que por fin decidir dónde se haría y ahí bueno hubo algunas discusiones pero ahí no fui yo solo ahí puso mucho énfasis Pablo Recio en decir que la escuela donde no debería de estar era en Sevilla porque no quería que la escuela fuese una institución a donde se pudiera derivar cualquier político de cualquier partido que en un momento determinado no tuvieran donde colocar de ahí que queríamos que la escuela tuviese desde ese punto de vista una independencia de las corrientes políticas que no tuvieran un fundamento principal o esencial y bueno esas fueron las principales dificultades lo demás fue todo porque el apoyo internacional que se recibió fue impresionante la escuela desde muy desde muy temprano empezó a conectar porque todos teníamos yo me incluyo ahí una vocación de relaciones internacionales entró en contacto con la Organización Mundial de la Salud entró en contacto con la Organización Panamericana de la Salud que después ha facilidad tanto los trabajos internacionales de apoyo de cooperación que la escuela vino prestando y sigue prestando a bastantes partidos perdón países de América Latina en fin quizá no deba defenderme más en la respuesta Chobal básicamente has planteado una cosa y es que desde el inicio ahora lo decías la escuela fue una escuela con vocación internacional ese primer encuentro con la escuela de Londres y diferentes escuelas y que probablemente en este en esta mesa redonda el hecho de tener con nosotros a la exministra del Salvador Marisela Rodríguez o el responsable internacional de la escuela Nacho Beaga explica un poco esa importancia que siempre ha tenido la escuela del ámbito internacional has comentado el tema de la ONS pero el tema de la oficina Panamericana de Salud también ha sido un elemento fundamental y así varios de los aspectos que han marcado la vida de esta escuela me gustaría ahora si te parece Paco luego entraremos en más en más debate en más cuestiones me gustaría irnos a una alumna de una persona que fue alumna de la escuela ella es una señora catedrática y en ese sentido agradezco a Marieta Fernández Cabrera ella es catedrática de la Universidad de Granada pero también ha sido alumna de la escuela la escuela han pasado muchísimos alumnos cientos de miles pero Marieta es una de esas primeras alumnas Marieta cuéntanos un poco cómo fue esa vida de estudiante en la escuela andaluza de salud pública haciendo el diploma de epidemiología exacto exacto que ha sido el gran mentor de ese curso exacto yo fui alumna en el experto de epidemiología e investigación clínica entre los años 2003 y 2004 primero antes de responderte a tu pregunta me gustaría agradecer también la invitación a participar y contar un poco la experiencia como alumna y qué ha significado la escuela en mi trayectoria profesional un poco siguiendo lo que ha comentado Paco yo mi formación como licenciada soy licenciada en química especialidad bioquímica que por azares de la vida quería dedicarme a la investigación y empecé a trabajar en un grupo clínico lógicamente mis conocimientos en poder analizar compuestos químicos mediante técnica cromatográfica era lo que necesitaba ese grupo pero yo no tenía formación clínica ni formación sanitaria ninguna y la escuela fue la primera dentro del grupo multidisciplinar en el que yo estaba que me que me proporcionó ese conocimiento y esas competencias y esas habilidades que eran necesarias si yo quería implicarme y tener un buen desarrollo en el grupo sanitario en el que yo me acogieron y esa ha sido una de las muchas experiencias que yo he tenido en la escuela esa fue la más larga porque el experto te enseña son 12 meses 12 meses donde aprendí fundamentalmente varias cosas más allá de las competencias y de las habilidades en primer lugar que cuando entras por primera vez ves que es una institución abierta entras y son todas las puertas están abiertas nadie te dice dónde vas no hay como por ejemplo ahora que yo donde trabajo tengo que ir con la tarjeta para que se me abra la puerta es una institución que facilita la entrada los espacios son preciosos y yo creo que ese también es un espíritu que se plasma en la gente y en lo que se hace en la escuela y luego en la sencillez en la acogida porque aunque estaba definida como ha dicho Paco para la formación de sanitario en el experto que empezamos presentándonos todos éramos había muchos sanitarios pero había gente como yo que no éramos sanitarios venía gente de matemática venía gente de otras disciplinas que a priori no encajarían pero que en la multidisciplinaridad que se exige hoy en día en la investigación son súper necesarias y ahí te facilitan primero no solamente la formación y el conocimiento sino la colaboración y la participación de gente de disciplinas muy diferentes que luego permite una amistad por los espacios y por la convivencia que perdura en el tiempo y que facilita pues colaboraciones nacionales colaboraciones internacionales incluso a la hora de pedir proyectos de asesoría y por supuesto cosas que habéis comentado yo aprendí gestión aprendí ética ahora estoy en el comité de ética de Granada recuerdo perfectamente el primer proyecto que yo preparé para el experto dirigido por Emilio recuerdo perfectamente que lo preparé como parte de esa enseñanza y Emilio me dijo preséntalo está listo va a presentarlo y me lo dieron fue mi primer proyecto de investigación y nunca se me olvidará porque fue algo colaborativo que me enseñaron a hacerlo y que encima tuve la suerte de que me lo concedieran luego no solamente he aprendido calidad científica que me ha permitido y estoy seguro ha sido el conocimiento ha sido la colaboración ha sido la posibilidad de llevar a otros a sitios y a gente que de otra manera no hubiera podido llegar otro de los primeros trabajos del grupo de investigación en el que estoy se gestó en la escuela con gente que venía con Jesús Ibalucea que venía del París Vasco y con el que seguimos trabajando y tenemos una amistad se preparó el primer proyecto de cáncer de mama en un ámbito de conocimiento tan nuevo como era medio ambiente y salud tan atrevido y llevamos 25 años de trayectoria afortunadamente pues no solamente produciendo información científica de calidad sino llegando a foros que de otra manera hubiera sido imposibles ahora mismo estamos en un proyecto europeo liderando un paquete de trabajo y toda esa trayectoria y todas esas posibilidades han contribuido de manera importantísima en que yo haya llegado a ser una química mujer catedrática de radiología y medicina física en la Universidad de Granada y estoy convencida de que sin esa aportación probablemente no hubiera sido posible luego también estoy en el ciber de epidemiología y salud pública coordinando el programa de ambiental y de laboral y es otro de los ITA que quería comentar y que ha sido posible gracias a la escuela y solo una cosa más dentro de mi docencia estoy impartiendo una asignatura en el grado de nutrición que es cáncer y alimentación donde todo lo que se genera en el registro de cáncer de Granada primero de la mano de Carmen después con María José que han sido colaboradoras y que me han enseñado un montón muchas de las cosas que se producen y el proyecto EPI que se generan en Granada y en la escuela y con profesionales de la escuela pues me permiten enseñar a los alumnos de nutrición en una disciplina como es la epidemiología la salud pública que creo que también empiezan a incorporar otras disciplinas diferentes y nombres y amigos que tengo y que he tenido en la escuela un montón y no sé qué más contaros pero creo que ha sido importantísimo en mi carrera profesional Muchas gracias Marieta un placer nosotros compartíamos otro espacio pero un placer oír lo que cuentas de me ha gustado mucho esa idea que planteabas inicial de escuela abierta yo siempre he pensado que un elemento fundamental de la escuela es que tenía que ser incluso más abierta más abierta a la ciudad más abierta a los profesionales de todo ámbito pero tú me ha gustado esa idea escuela abierta un poco tu vivencia de la escuela ha sido esa dirías Sí totalmente de acuerdo ha sido una escuela abierta una institución abierta y un punto de encuentro porque como he dicho antes me ha permitido desde el inicio conocer y gestar cosas importantes desde proyectos como he comentado antes protocolos debates hemos la primera reunión de la conferencia de disruptores endocrinos esa palabra tan rara que sonaba en 1996 fue en la escuela y hemos seguido en esa línea hemos organizado reuniones científicas en la sociedad española de sanidad ambiental hay congresos que lo hemos celebrado entonces abierta y encuentro además de calidad científica o escuela de formación de excelencia creo que para mí definirían tanto qué es la escuela por qué la escuela y para qué la escuela no sé si contesto a tu pregunta Sí totalmente yo es que tener alumnas como tú es un lujo y además yo creo que en un diploma los expertos la escuela en estos momentos tiene muchos expertos creo que el experto de epidemiología de investigación clínica fue el segundo de los expertos de la escuela si no recuerdo mal Emilio pero un experto fundamental en hacer en hacer escuela diría yo en ese sentido y por tanto un un elemento muy importante para tener alumnas como tú sin duda alguna con profesores como Emilio también bueno muchas gracias Marieta por estar en esta en esta sesión con nosotros y si me permite voy a presentar a doña María Isabel Rodríguez María Isabel Rodríguez es es una gran ha sido rectora de la Universidad de El Salvador ha sido ministra de salud de El Salvador durante muchos años y alguna una persona ha sido heroína calificada por la OPS la Oficina Panamericana de Salud como heroína de la salud pública por tanto una persona clave que ha tenido una relación excelente con la salud pública ha sido una persona que es profesora emérita de la Escuela de Andalucía de Salud Pública y de alguna forma es la demostración por parte por parte de su presencia en esta escuela en esta mesa redonda perdón de el papel tan importante que ha querido jugar esta en Latinoamérica ¿no? Está con con María Isabel con doña María Isabel está Guillermo Argueta a la cual agradezco que esté con nosotros no sé si pongo el vídeo primero Guillermo podemos empezar con el vídeo profesor claro pues voy a voy a poner el el vídeo y un saludo a la tele de Granada y a todas las personas que nos están escuchando este día en especial a todos y a todas las compañeras de la escuela andaluza de salud pública y a mis queridos amigos Nacho les agradezco les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en este espacio tan importante durante 35 años la escuela andaluza de salud pública ha tenido una trayectoria intachable esta institución ha sido un referente internacional información de profesionales sanitarios y también ha llevado a cabo investigaciones y labores de consultoría que le han servido para ser reconocida como centro colaborador de la organización mundial de la salud OMS he tenido la oportunidad de ser amiga de esta institución durante mucho tiempo para mí el nacer del sistema andaluz de salud SAS tuvo su origen desde el pensamiento de las mentes que también fundaron la escuela y dieron de la mano los primeros pasos que sentaron las bases de la atención primaria en salud en Andalucía además he sido testiga de cómo se desarrolló un programa de formación no sólo para el talento humano de Andalucía sino de toda España logrando así una junta exitosa de trabajo con la Universidad de Granada y lanzando un programa exitoso de formación en salud pública catalogado como máster europeo de excelencia por más de tres décadas el equipo de trabajo durante todo este tiempo creó capacidades dentro de la escuela dentro de estas la capacidad formativa y de investigación se volvieron muy relevantes para abordar y discutir los problemas de salud pública en Andalucía España y muchos países que no contábamos con estas capacidades para realizar este tipo de investigaciones es así como en la etapa que me tocó ser ministra de salud de mi país en el Salvador tuvimos la oportunidad de ser beneficiados con un esfuerzo solidario en cooperación internacional bajo el proyecto de fortalecimiento de la capacidad rectora y desarrollo de las redes de servicios de salud servicios públicos el ministerio de salud de El Salvador logró formar más de 550 profesionales que ayudaron a la construcción y consolidación de un modelo de atención de la salud basado en la estrategia de atención primaria de salud piedra angular de la reforma de salud que hoy sigue siendo reconocida internacionalmente por el trabajo que ha realizado el beneficio de la salud de todos los salvadoreños y salvadoreños entre otras cosas ayudó a consolidar nuestras redes integradas e integrales de salud nuestro sistema de emergencia médica en el área metropolitana de San Salvador y el Instituto Nacional de Salud INS que sigue investigando hasta este día pero no solo mi país ha sido beneficiado con esa solidaridad sin fronteras para todos es conocido el trabajo que ha realizado la Escuela Andaluza de Salud Pública en el norte de África y en otros países latinoamericanos que siempre han contado con el apoyo de esta institución no es ningún no es ningún secreto que en los últimos meses esta institución también haya tenido una acción importante para asegurar el bienestar de los ciudadanos españoles y españolas en medio de la pandemia de COVID-19 se han encargado de señalar modelos predictivos en la puesta en marcha de un sistema de información que permite consultar la evolución de la pandemia de COVID-19 en Andalucía y en España cerrar la Escuela Andaluza de Salud Pública significa un golpe al prestigio y la buena imagen internacional que la escuela ha construido durante tantos años el trabajo que esta institución ha formado alrededor del mundo su diversidad de aportes en el campo de la salud pública son evaluables la Escuela Andaluza de Salud Pública debe seguir dando estos vitales apoyos no debemos de permitir que se pierda su esencia su autonomía y sobre todo su internacionalismo solidario en el año 2012 tuve el honor de ser nombrada profesora de esta prestigiosa institución título que guardo con cariño y orgullo por eso es para mí muy importante participar con esta breve palabra les envío desde aquí todo mi apoyo y espero poder hacer una breve conexión para saludarlos en directo en todo mi afecto me dice de la bendición muchísimas gracias emocionante una persona como María José Rodríguez 98 años ¿no? ya 98 años la verdad hace poco estuvo en una en una las jornadas internacionales de coronavirus y salud pública que tuve el honor de coordinar y ya estuvo con nosotros por tanto su presencia cerca de la escuela ha sido muy importante ¿no? pero también me gustaría qué papel un poco el papel que ha tenido la escuela en América Latina ¿cómo se podría definir por su parte? bueno yo en primer lugar quisiera darles un saludo muy cálido pero muy muy cálido es difícil medir el calor con que quisiera llegarles todo el mundo dice que qué estoy haciendo a estas alturas de mi vida en esta locura pero entonces yo quisiera aprovechar no sólo para contestar la pregunta que se me ha hecho sino para aprovechar el espacio que se me da para decirles que yo he pensado mucho y estoy pensando en saber si realmente estamos contribuyendo a fortalecer la vida de la escuela Andaluza de salud esa pregunta me la he hecho varias veces y no sé si se la han hecho ustedes yo pienso que un futuro prometedor tanto a nivel nacional como internacional debería estar garantizado por los logros obtenidos en estos 35 años de vida que son el mejor respaldo para luchar por la escuela no es concebible que se ponga en duda la sobrevivencia de una institución con las credenciales ganadas a base de extraordinarios con lazos firmes con las más altas instituciones de prestigio internacional en el caso del Salvador nosotros hemos planteado en repetidas instituciones la obra realizada por los centenares de graduados al más alto nivel de la escuela realizaciones trascendentales integrando equipos que han sido decisivos en las transformaciones de nuestro país como lo ha sido de otros también diría que la respuesta positiva a la pregunta sobre el impacto producido por la labor de la EAS debiera de ser y esa es una sugerencia debiera de ser consultada y analizada por los distintos países que han recibido la cooperación de la escuela al igual que hace 20 años en ocasión de algo que yo agradezco mucho que es mi profesorado de mérito diría yo que comparto la opinión que en esa ocasión hace 20 años tuvo Pablo Freire en el sentido de una respuesta que él dio y que yo utilicé también ya es la segunda vez que la cito cuando se me dio hace 20 años el profesorado de mérito y que él dijo en esa ocasión en respuesta a la cooperación del grupo de él que se le pidió para su grupo de línea que le pidieron sobre la cooperación en ese grupo de línea y eso él se expresó así dice la ayuda auténtica es aquella en cuya práctica se ayudan entre sí todos los comprometidos creciendo juntos en el esfuerzo común de conocer las realidades que se están tratando de transformar yo pienso que una de las cosas importantes de la escuela es que ha buscado caminos para dar la respuesta que el grupo busca que quieres transformar eso ha sido en un determinado momento lo que la escuela ha tratado es el tipo de ayuda que la escuela ha ofrecido sigue ofreciendo y yo digo que debería seguir ofreciendo a los países ese es el compromiso que debemos suscribirnos y apoyar decididamente a esta extraordinaria escuela a realizar darle respuesta a ese camino ese camino de búsqueda de qué es lo que realmente los países quieren qué es lo que los pueblos quieren y creo que ese debe ser nuestro esfuerzo y tratar de que no nos no nos marginemos alrededor de una respuesta que se nos ocurre que es muy buena y que debe de hacerse debe haber una respuesta al camino que los países andan buscando y se me dice que eso es lo que la escuela está dando como respuesta pero no debemos salirnos de ese camino debemos buscar qué es la ayuda auténtica que se debe hacer a los países y envolverse en eso y trabajar por eso entonces se me hace y les hago esa pregunta en este momento qué es lo que los países quieren qué es lo que les debemos dar hacia dónde deben de inclinarse las orientaciones de la escuela cómo cómo debe hacerse eso entonces yo vine es decir estoy participando en esto y lamento no poderlo hacer personalmente quién sabe hasta cuándo tendremos el chance de vernos de tocarnos y de hacer las cosas así en vivo pero pero pienso que yo estoy con unos deseos enormes de que nos envolvamos en una respuesta a lo que los países le piden a la escuela gracias por invitarme por no olvidarse de mí y también los tengo siempre presentes muchísimas gracias por solo la presencia solo las palabras dichas llenan esta mesa sin duda alguna muchísimas gracias muchísimas gracias y cierra y cierra Nacho Leaga Nacho Leaga que que es él él ha estado siempre en la escuela yo diría aunque a mí me fichó él para hacer el máster de salud que hice con Jesús Martínez Tapia que está aquí en esta sala y realmente ha sido un compañero esencial en esta andadura por estos años en la escuela de salud pública me gustaría que esta persona no sé quién ha puesto esto alguien ha compartido pantalla por favor podría quitarla donde sí perfecto gracias y Nacho ha sido ha estado en nacional e internacional ha sido director de docencia ha sido fue responsable en República Dominicana ha sido el director de docencia de la escuela aunque ahora haga trabajo en el área internacional y me gustaría que hiciera un poco un repaso por las cifras y datos de esta escuela y algunas reflexiones que seguro que habrá hecho Nacho para esta mesa pues gracias por invitarme pero pocas porque no me gustan estas cosas lo sabéis algunos y completar algunos elementos que Paco contaba del inicio de la escuela efectivamente la escuela se organiza para apoyar una reforma para formar cuadros directivos y se organiza de esta manera porque se valoró en su día que debiera estar fuera de la universidad fuera de la función pública fuera de las escuelas de negocios fuera de Sevilla ese fue un poco el caldo de cultivo en el cual surgió una idea nueva esa idea nueva algunos números me dicen pues en docencia han pasado por la escuela 281.500 participantes en diversas actividades esto en personas son más de 100.000 diferentes profesionales los que han pasado por la escuela casi 7.000 cursos y 357.000 horas es como como los coches de estos antiguos que tienen un buen rodaje con buenos niveles de calidad percibida quiero recordarlo que se han mantenido en eso de las notas que a mí tampoco me gustan habitualmente por encima del 8.500 que diríamos en jerga antigua en promedio a lo largo de todos los años bueno y fue también el toque solidario yo cuando vine estaba en San Sebastián haciendo otras cosas de delegado y Pachi me dijo bueno tú vienes a hacer gestión pero si hago epidemiología dice da igual y además hay que ir pensando en Latinoamérica y en Marruecos pero si todavía no hemos llegado a Granada es decir que había cosas que estaban ya en un momento dado como en esa impronta ahora diríamos en la misión y en estas cosas y que parece que han sido verdad porque poco después unos años después se abrió la consultoría como un área específica y era porque ya la escuela tenía la sensación de que estaba dando respuestas a cuestiones de asistencia técnica que se le pedían y en el año 92 pues se consolida un área de consultoría eso mezclado con lo internacional que también desde ese principio digo que estaba ya en ese sello pues ha dado lugar que hagamos que hayamos hecho 344 proyectos en más de 25 países con varios financiadores de todo tipo públicos, privados Banco Mundial agencias de cooperación y que prácticamente han supuesto para la escuela unos ingresos en todos estos años de más de 40 millones de euros hemos gestionado 80 millones de ayuda internacional y 40 han sido ingresos para la escuela y recordar que en estas actividades internacionales han participado más de 600 profesionales del sistema sanitario público de Andalucía como profesores ocasionales como invitados asociados como consultores quiero decir que y algún elemento un poco más interesante es que sobre todo la escuela ha sido luego y posteriormente un espacio de encuentro ¿no? espacio de encuentro entre profesionales hay otros tantos miles que han pasado por jornadas de uno, dos, tres días de educación ha sido un lugar de encuentro con ciudadanos el proyecto de escuela de pacientes bueno yo creo que es un ejemplo importante ha sido también un sitio de encuentro con ONGs y con espacios de la sociedad civil que se dedica a salud y estas son características que no sé si fueron muy bien pensadas pero si han dado a esta escuela unos elementos diferenciales en relación a la mayoría de las que existen por ahí no digo que sea la mejor pero si digo que tiene algunos elementos algunos ingredientes diferentes entonces si la pregunta es por qué y para qué ahora una escuela yo la verdad es que no lo sé yo no sé si ahora habría que organizar algo parecido a esto si no existiera alguien decía el año pasado que yo no sé si este año lo dirá si lo que funciona no lo toques la escuela parece que ha funcionado en números ha funcionado en términos de calidad se ha ido adaptando a diferentes peticiones que se le han ido haciendo ha ido incorporando innovaciones docentes virtualización digitalización bueno pues como toda organización que quiere sobrevivir 35 años entonces yo la pregunta que me hago más que el por qué una escuela sería el por qué ahora no porque en el fondo lo que estamos tratando es esto ¿por qué ahora no? y no parece que haya razones de tipo técnico científico de adaptación bueno parece que se ha funcionado hay los números estos que a veces abruman depende cómo se cuenten los elogios de cómo estamos reaccionando por ejemplo en época de pandemia por parte incluso de quienes ahora están un poco poniendo en cuestión por razones que sabemos en la existencia de la escuela dicen pero qué bien está respondiendo la pandemia rastreadores vacunas cursos formación entonces si no son razones técnicas tampoco parece que sean razones de corruptelas o de eficiencia nos han auditado por arriba por abajo por delante por detrás nacional internacional todos los años varias veces incluso bueno las auditorías siempre esto es como cuando te para la guardia civil siempre te encuentras algún faro que no funciona pero de alguna manera diría que han sido buenos resultados de auditorías incluso esta última auditoría que se ha organizado para toda lo que era la digamos la administración en paralelo a la función pública los resultados en lo que hemos podido ver en los provisionales eran buenos salvo una última hoja que decía que a pesar de eso pues había que trocearla ¿no? entonces estamos ya metidos en el carril no somos la función pública pero casi la capacidad de gestión que tenemos la capacidad el músculo que tenemos para gestionar proyectos para contratar gente prácticamente se ha reducido a lo mínimo y en ese sentido yo diría que el ejemplo se concreta en que ahora somos un medio propio de la Junta de Andalucía con sus ventajas e inconvenientes pero es lo que somos ¿no? en ese sentido yo diría que además no somos demasiado caros ¿no? la escuela tiene un presupuesto anual de este año más o menos de 12 millones de euros en 2008 tenía 18 19 millones es decir que por algún lado nos hemos adelgazado ya de manera importante ¿no? de esos 12 millones la mitad se entrega a la Junta en base a productos de consultoría y docencia en contrato programa además de los números de formación pues en el año 19 se hicieron para el sistema sanitario público y para la consejería 130 proyectos de consultoría a petición y en acuerdo con ellos ¿no? entonces bueno lo que en su día fue innovador ahora parece que es un poco antiguo ¿no? quizá hasta molesta aunque es curioso por lo menos paradójico que la receta que quiere sustituir a la actual es un poco más de lo mismo también intenta ser novedosa agencia administrativa no estrictamente función pública pero sin embargo lo único que le falta es salud pública entonces pareciera que hay una cuestión de desconfianza desde el inicio y el proceso y la propuesta de cambio surge obviamente de la política ¿no? y por lo tanto ha cambiado el terreno y las reglas de juego entonces por supuesto la decisión que se pueda tomar tiene todos los visos de legitimidad y legalidad es algo difícil de discutir pero yo diría que llevamos una una racha de siglo XXI no complicada así como el siglo XX del inicio del 85 al 2000 quizá bueno en parte tiene que ver con un único director parece que hubo coherencia desarrollo casi casi llegábamos a morir de éxito ¿no? el siglo XXI pues se ha caracterizado por otras cosas por ejemplo ha habido una nueva dirección cada dos años hemos tenido nueve directores consejeros o consejeros de legado diferentes en estos 20 años esto también cada dueño pues con su pelotita ¿no? más o menos interesante más o menos bonita desde luego todo el mundo apretando desde la época de la crisis incluso antes el año 2004 se nos empezó a apretar había que ser más eficientes se daba más por lo mismo al final pues creemos que esto aparte de que ya nos ha hecho digamos no dar al máximo pero sí dar más por lo mismo yo creo que al final se ha convertido en una o ha devenido en una flojera institucional y en una cierta debilidad ¿no? entonces el asunto del por qué ahora no pues bueno pues hay que hay que recordar lo obvio ¿no? el camino elegido es una proposición de ley bien está bien podían haber sido otras otras fórmulas de cambio ¿no? y es algo que responde a una propuesta de hace año y medio es decir al final ¿en qué se va a contar? pues se va a contar en votos porque por eso ha ido por esta vía parlamentaria ¿no? en el fondo podíamos pensar que hay una discusión de cuánto de mercado cuánto de estado cuánto de privado cuánto de público pero recordaría que incluso en la propuesta nueva se dice no mejor que no haya sociedades anónimas mercantiles fue la primera sociedad anónima pública la escuela en Andalucía sin embargo la propia propuesta de innovación digamos recoge que podrá constituir sociedades mercantiles bueno el momento en el que surge pues obviamente no es casual y es difícil responder a por qué sí o por qué no si uno no tiene en cuenta esto ¿no? y yo creo que bueno hay un prejuicio de que esto es de los otros es de otros que por cierto otros anteriores porque estuvieron muchos años que pusieron el camino al final bastante fácil a dejar una escuela con bastantes debilidades y con puntos flacos ¿no? y yo creo que lo que es diferente pues en general a todos nos molesta o a la mayoría nos suele molestar ¿no? y lo que en su día fue innovación pues hoy es un grano molesto eso tampoco es ninguna sorpresa yo creo que esto es un ciclo en las organizaciones ¿no? no es un ciclo periódico con tiempos fijos pero es un ciclo en el cual se da la necesidad de innovar con lo cual empieza a haber menor control y por lo tanto luego hay una tendencia volvamos todos al redil y volvamos a empezar bueno yo creo que en este ciclo estamos y de alguna manera lo sufrimos ¿no? voy acabando nuestra diferencia ha permitido en 35 años una historia peculiar en la salud pública uniendo la salud pública a la gestión a la promoción de salud jugar un poco con esos sombreros público y privado pero no en la jerga actual ni en el sentido actual sino durante 40 años no ser de nadie del todo por lo menos ¿no? con esto lo que tenían un problema eran los dueños los dueños muchas veces se encontraban con esta esta escuela y con otras instituciones y muchas veces no sabían qué hacer con ella ¿no? de alguna manera encontrar la distancia es difícil y una clave de esta escuela en relación a prácticamente todas las demás que he conocido es la íntima relación que ha tenido con el sistema sanitario público la interacción con los servicios esto ha sido un elemento diferencial en todos los sentidos ¿no? en esto diría que también es difícil encontrar la distancia exacta ¿no? como diría el puestín de Schopenhauer ¿no? ni muy lejos ni muy cerca hemos procurado hemos procurado por lo menos muchos no transmitir doctrinas si es que las había y hemos procurado que la gente que estuviera por nuestras clases nuestras aulas que eran adultos pues simplemente tuvieran instrumentos y alguna motivación para pensar ¿no? aunque tanto ahora como antes ahora con el teléfono móvil y el whatsapp y antes saliendo corriendo de clase yendo al teléfono fijo había quien salía de la clase llamando a su hermano diciendo oye que están hablando mal de la consejería bueno pues esto pasaba hace 40 años hace 30 hace 20 y la semana pasada lo que pasa es que lo que cambian son los medios y la rapidez en todo caso yo diría que algo pierde Andalucía si es que esto de alguna forma se extingue aunque lo que crezca o sea un hongo mayor no sé si radiactivo lo que pierde es una seña de identidad en la salud pública y en la salud global y se pierde en Andalucía en un momento paradójico en el que se quiere reflotar y parece que es importante fomentar más salud pública aunque solo se lleve el 2% del presupuesto y de ese 2% más de la mitad sea en vacunas pero bueno es un 1% relevante que parece que tiene importancia en España pues junto a la Escuela Nacional de Sanidad Histórica es la única que queda porque en otras ocasiones también han venido quien han hecho una argumentación parecida y la han subsumido en otras organizaciones ya no existen una buena imagen en el exterior es como el niño travieso el que más le quiere es la abuela que vive lejos porque su madre dice que es muy pesado y la tía de Albolote dice que bastante pesado cuanto más lejos estamos más se nos quiere quizá por eso María Isabel tiene esa visión sesgada por otro lado se va a perder una vía de aportación y de intercambio del sistema sanitario público va a cambiar por lo menos y vamos a perder amigos y avales en la salud pública contratos y alianzas el único centro colaborador de la organización mundial de la sanidad de Andalucía se puede vivir bien sin tener ningún centro colaborador quiero decir esto no es un gran drama francamente pero sí que es una putada está en riesgo pues programas interesantes el Europap Health primer programa de excelencia en salud pública en Europa con lo que esto va a tener que ver y toquetear las relaciones con la universidad que nunca nos han resultado especialmente fáciles pues por sencillamente porque no éramos la universidad con paradojas pues ahora se crea una cátedra de economía vienen nuevas especialidades médicas a la escuela y por último Andalucía pierde una pequeña presencia en la nueva salud global y en ese sentido una visión amplia con acción y ámbitos a los que no suele llegar la administración ni la función pública o las que sigue sin cubrir y va a seguir sin cubrir la universidad o ciertas áreas que no interesan al mercado al mercado le interesa básicamente los programas de formación de directivos y pocas cosas más y también se van a perder iniciativas que no son investigación observatorios la escuela de pacientes la idea de consultoría el link que se ayuda a hacer en los sociosanitarios que es un espacio creciente y que tiene todavía poca gente ocupándose de ella esto es lo que creo que perdería Andalucía en el supuesto de que esto desaparezca para generar otra cosa que quizá sea mejor pero que desde luego hoy día es una entelequia lo único que diría es que bueno que queda todavía algún partido algún trozo de partido y que si aunque sea metiendo el gol con la mano y en el último minuto de la prórroga se gana pues yo creo que estará bien invertido el tiempo que le hemos echado en mi caso unas pocas temporadas de trabajo aquí que son muchos trienios gracias gracias Nacho muchos trienios te has llevado tú ahí demasiado un placer oírte y un placer recordar estas cifras porque la verdad que las cifras impresionan es decir poner 281.000 guisos a luz en estos años o hablar de 334 proyectos internacionales o todas estas cosas me parece que son un lujo como decía lo que había una persona decía la escuela es un tesoro es un tesoro otra cosa es que se quiera perder ese tesoro y yo creo que tú has hecho un reflejo de lo que hemos hecho en estos años con altos y bajos con buenos momentos y no tan buenos con a veces paracaidistas que llegaban y otros que estábamos pero sin duda alguna yo creo que lo hemos hecho hemos intentado hacerlo lo mejor posible Paco Torres quería comentar algo de hecho no voy a preguntarte nada Nacho a pesar de que te lo había dicho sino voy a dar palabras ya son las ocho y cuarto y por tanto tiempo para el debate y la discusión Paco Torres quería relacionar un poco mi breve respuesta a la pregunta que me hiciste hace ya un ratito vincularlo de alguna manera a alguna de las reflexiones extraordinariamente expuestas por nuestro amigo Nacho Leaga que lo ha hecho genial yo mencioné que la principal dificultad política que tuvimos para organizar la escuela fue que el partido gobernante en la Junta Andalucía y gobernante en Madrid era el Partido Socialista y el Partido Socialista tenía que afrontar una situación en España también caótica desde el punto de vista de las instituciones porque por mencionar alguno estaba el Instituto Nacional del Trigo por el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica es decir el Partido Socialista se había planteado el hacer un saneamiento de la administración pública eliminando todo este tipo de instituciones cosa que se hizo se trató más o se trató menos pero se hizo y obviamente esas eran las instrucciones que se recibían en el gobierno de la Junta Andalucía presidido por Rafael Escogedo un personaje excepcional al que el Partido Socialista no le permitió seguir en el segundo mandato y que además tengo que mencionarlo aquí nos apoyó de una manera extraordinaria incluso desde el punto de vista financiero para poder montar la Escuela Andaluza de Salud Pública eso lo hizo Rafael Escogedo respaldándonos al equipo de la Consejería de Salud y ahora yo oigo las voces de la de la oposición que hay que acabar con los chiriquitos bueno tenemos que admitir que durante los muchos años de gobierno del Partido Socialista los chiriquitos que no se querían tener cuando se constituyó la escuela han surgido como setas en el campo de forma no me estoy entrando en un tema político en el que yo no me quiero pronunciar soy es decir yo soy un profesor de universidad especializado en la salud mental y en la investigación de salud mental pero una parte de mi vida que solo fueron cuatro años se dedicó a esto y bueno por tanto tengo que tengo que recordarlo no es una novedad que aquí en Andalucía hayan sobrado las llamadas instituciones pero hay que cualquier modificación en ese sentido hay que hacerlo de una manera selectiva hay que hacerlo con absoluta claridad y los argumentos que se han dado y se vienen dando en defensa de la escuela Andalucía de la salud pública son extraordinarios no hay duda no hay error no hay mala intención se quiere servir a la sanidad pública desde una plataforma que en este momento y probablemente en el futuro es imprescindible gracias muchas gracias Paco no sé si seguro que lo planteado por Paco por Marieta por María Isabel y por Nacho seguro que puede generar algunas preguntas comentarios incluso discursos si alguien quiere hacer aunque sean breves podéis levantar yo intento intento daros la palabra a quien quiera hablar ahora o simplemente enviarme un mensaje al chat diciendo quiero hablar una de las dos formas es posible ¿alguien quiere? Nacho te voy a preguntar a ti porque no te he preguntado antes y voy a preguntarte ¿no? tú que has estado en tantos periodos en la escuela que has estado en tantas direcciones llevando básicamente es el gran director de docencia de la escuela de esos 281.500 una buena parte son cercanos a ti ¿no? ¿qué es lo que aparte de los temas políticos que conllevan un cambio que en este momento se quiere hacer pero ¿por qué hemos llegado aquí? ¿no? de alguna forma has planteado algunas idas y venidas momentos arriba y momentos a otro pero seguro que tú que has analizado la escuela desde tu visión de gran hombre de la escuela cuando yo entré eras el amo de alguna forma ¿cómo? ¿qué crees que ha fallado? ¿en qué hemos fallado? pues no lo sé yo no no creo que la pregunta es esa ¿no? yo por cierto después de tantas cosas que dices lo que estoy claramente es de sobra yo lo que sí sé es que antes era más divertido y tenía que ver con lo de fuera y con lo de dentro entonces el elemento de contexto de cómo nos relacionábamos en lo técnico y en lo profesional ha sido siempre muy interesante porque la verdad es que en la escuela ha habido mucha innovación porque había mucha gente y mucha gente pensando y había gente con bastante autonomía no es que hiciéramos lo que nos daba la gana algunos se pueden entender que sí o que no pero había mucha creatividad mucha capacidad para adaptarnos a las novedades que iba habiendo hasta Emilio tenía agilidad para ponerse al día en la última historia cada uno de los que había teníamos esa opción yo pienso que lo que sí cambió es que desde hace ya años lo comentaba por encima los dueños no han sabido qué hacer con la escuela y no han hecho más que darle vueltas a nuevas pelotitas todo el mundo creía que tenía que poner una especie de digo todo el mundo muy en genérico unos más que otros su marca de registro y además había que darle respuesta inmediata y algunos francamente nos han tratado muy mal como considerando que esta escuela no era suya o sea me estoy refiriendo a la autoridad a la gobernanza de esta escuela que era la gobernanza pública y que estaba en la consejería y en los puestos directivos del servicio andaluz de salud ha habido de todo por supuesto hemos sobrevivido gracias a pero también a pesar de y yo creo que ese es un elemento importante ¿en qué se ha traducido? pues en en muchas faltas de confianza y en muchas utilizaciones interesadas no voy a decir torticeras pero sí interesadas un poco más allá de lo legítimo incluso no voy a entrar en ejemplos y también en tercer lugar en que Paco le decía pues yo no creo que las que tengamos que tener un trato diferenciado especial bondadoso pero en un análisis de contexto yo creo que no se ha visualizado a la escuela con ese potencial de imagen exterior de razonable respuesta rápida de calidad bueno pues yo pienso que ahí no nos hemos no nos hemos sabido colocar en los últimos años entonces hemos llegado en situación de debilidad sin más en un momento en el cual claramente hay una propuesta de revisión de ciclo y entonces bueno pues nos ha tocado ahí nos podían haber dejado un poco más orillados podían haber dicho ah pues mira el informe de auditoría es bueno ah pues mira pero bueno pues por las razones que no sé muy bien aunque algunas intuyo nos ha tocado estar en el saco de lo que más fuertemente se va a tocar nos van a tocar más los huevos que hagan al sur que por poner un ejemplo que no sé si es buena o mala no es una comparación bueno otras se irán de rositas hemos coincidido con que alguien ha tenido una idea brillante un tanto megalomaníaca yo creo y antigua lo de crear una nueva agencia para que integre una serie de cosas yo creo que en ese sentido hemos tenido mala suerte sin más y luego dentro hemos hecho algunos méritos dentro hemos hecho méritos también para no estar tan divertidos francamente lo digo profesionalmente yo creo que ha habido tiempos mejores probablemente Nacho te decía probablemente sin duda alguna yo creo que la escuela lo decías tú muy bien nos hemos divertido lo hemos pasado bien pero probablemente la escuela ha sido una institución innovadora yo creo que hemos hecho cosas muy interesantes incluso el proceso de creación y de gestación de la escuela empezó por docencia con investigación a base principalmente con el registro de cáncer pero empujando algo de investigación a partir de ahí se creó el área internacional un poco lo decía Paco al inicio y lo has contado tú después y María Isabel contando el papel en El Salvador y en América Latina y luego creo el área de consultoría una creación tal decías antes el papel de un proyecto tan interesante para la ciudadanía como ha sido Escuela de Pacientes es decir que siempre hemos ido innovando sobre nosotros mismos para hacer un poquito más de escuela para llegar a más públicos para estar más en la realidad para acercarnos más a los diferentes públicos y yo creo que en eso ha sido un acierto y creo que es un elemento que nos ha caracterizado en todos estos tiempos Miguel Miguel Deán quería quería decirnos algo Miguel es colaborador de esta casa de esos 600 y pico profesores que decía Nacho que ha tenido la escuela Miguel es uno de ellos Miguel cuando quieras bueno he oído a Nacho me parece bueno todo en general ha estado muy bien pero yo creo que aquí se está viendo dejando de lado cuál es la razón profunda de esta situación yo he oído decir a gente cercana a la extrema derecha que vamos a acabar con ese nido de rojos es un problema es un problema ideológico en su base se podrán poner muchas cosas más se podrán decir una serie de argumentaciones pero francamente yo creo que esa es la auténtica razón gracias Miguel es un argumento lo tenía aquí anotado y no no lo he comentado pero entiendo lo que dice Miguel pero realmente igual no es ni eso tan siquiera yo creo que en este sentido la la estupidez es atemporal siempre 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 aparece y hay algún elemento que avala el tener esa impresión oiga mire usted durante 35 años la mayor parte de los gestores directivos que había en el sistema sanitario público de Andalucía eran o próximos o cercanos o metidos o criados dentro del partido socialista o muy cercanos a él ¿por qué? pues por esa lógica que el problema estaba fuera lo mismo podríamos decir ahora estamos haciendo ahora un programa de desarrollo de directivos prácticamente desde el año pasado recién iniciada la legislatura en el cual ahora alguien nos podría decir joder es que ahora sois un nido de azules porque la mayor parte de la gente que viene a este tipo de actividades pues lógicamente tiene que ver a medrao o está crecida dentro del partido popular o cercanías bueno esto es un problema de que no hay una gestión profesionalizada en España y por lo tanto pues cada uno de los que está viene un poco a utilizar legítima e interesadamente los instrumentos que tiene en este momento yo creo que esto opera en nuestra contra por razones obvias y porque había un elemento que estaba coincide con un elemento que estaba en un programa político patado entre tres partidos por eso digo que esto es una cuestión de votos hace un año yo creo que en parte nos libramos porque uno de los posibles votantes dijo literalmente esto de la escuela funciona muy bien y no se toca dudo que ahora lo diga doce meses después igual y este es un poco hay esta de esta suerte o de esta mano o gol con la mano de última hora puede depender el futuro de la escuela ojalá sea así de todas formas quiero hacer un pequeño comentario alrededor aparte de lo que de lo que decías de los partidos políticos y es a mí yo fui director una pequeña parte de unos dos años y medio y a mí nadie me pidió carnet no era del Partido Socialista ni lo fui me puso y me quitó y creo que probablemente probablemente el intento de generar o de intentar gestar una institución más independiente poco en la línea de cuando de los inicios de la escuela probablemente probablemente eso hizo algo en mi cese probablemente por lo tanto yo creo que a veces los partidos políticos quieren hacer un control excesivo y por lo tanto yo pediría al conjunto de partidos políticos que puedan oír o puedan ver o puedan sentir lo que decimos en estos momentos que tengan una visión abierta que la escuela no es de nadie que la escuela es de todos que la escuela es de los profesionales que la han hecho y que de esos 281.500 profesionales que han estado en la escuela o más de 100.000 profesionales que han estado en la escuela y eso es un verdadero honor haberlo estado tenía una palabra a pedir Jesús creo Jesús Martínez Tapia creo que ha pedido la palabra bueno 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 el repaso de los supuestos motivos de de por qué embridar a la escuela en este momento histórico pues bueno yo creo que se han se han se han repasado desde el desde el ideológico hasta el en fin esa idea de los nuevos gobernantes de suprimir los distintos chiringuitos que en estos años de desarrollo se han ido creando y es verdad que se han creado en fin bueno pues seguro que cada uno de esas motivaciones pues tiene su sentido y son ciertas la película es cómo cómo hacemos que cuando algo funciona ha funcionado cuando algo brilla qué hacemos para que eso para que esa luz no no deje de brillar es decir cómo nos cómo nos podemos permitir como sociedad eliminar un bagaje de 35 años de conocimiento de innovación de reflexión de acompañar a un sistema sanitario etcétera 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 cómo nos permitimos el lujo de 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 intentar suprimirlo o por lo menos de perder el 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 norte y la y la trayectoria que que se ha tenido es decir como se dice el futuro no está escrito el futuro siempre es más incierto pero el pasado y el presente yo creo que definen no lo las instituciones y las personas claro de ahí la pregunta esa no es decir que que por qué narices tocas algo que está funcionando no esta es una de las primeras cosas que un gestor y yo creo que algún político debería de aprender cuando algo funciona déjalo déjalo ir conócelo identifica por qué funciona bien y apoyarlo bueno yo creo que 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 en este momento habría que que trasladar la necesidad de que Andalucía no puede permitirse el lujo de quitar una de las instituciones más prestigiosas que 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 ha sabido crear y y bueno y la pregunta es yo creo que la 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 historia es bueno pues también ser inteligentes y ser inteligentes y tratar de de buscar alianzas porque en fin el el nuevo gobierno andaluz pues seguramente que tiene gente inteligente seguro y gente que que le importan las las cosas y y quizás con 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 otras perspectivas pues pueda desde desde planteamientos asentar el el futuro de la escuela y que es lo que está en peligro con ese movimiento por cierto un poco paradójico es decir ideológicamente ideológicamente el mercado define a nuestra a nuestros políticos de derechas y lo que van a hacer es enbridar en un más más de de administración de la administración a algo que 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 encorseta los que hemos conocido y hemos estado cerca de la escuela sabemos la necesidad de algo que sea flexible para poder dar respuesta Isabel María Isabel decía una cualidad y es responder a las necesidades si algo la escuela ha hecho ha sido ponerse al frente de proyectos tratando de responder a necesidades y para eso ha tenido una estructura que ha sido flexible en cada momento y que ha sido un éxito por lo rara que fue también en su creación una sociedad anónima en los años ochenta y ochenta y tres ochenta y cuatro pues era una rara avis que nunca ha sido un impedimento para que la la escuela cumpla su función clave de enseñanza de investigación de y de desarrollo de innovaciones impresionantes bueno busquemos a gente inteligente en nuestro gobierno que sepa apreciar esto como no va a saber apreciar esto la derecha claro que lo sabe apreciar busquémoslo déjame añadir algo a Jesús a lo que has dicho y a lo que se ha dicho lo digo porque a veces estamos en el Ateneo de Granada y me gustaría hacer un comentario y es que la escuela de salud pública supe a la ciudad de Granada quince millones de euros anuales en la ciudad quince millones de euros una contratación de doscientos noventa y siete proveedores locales doscientos noventa y siete proveedores locales y con más de cinco mil pernoctaciones al año eso si no se tiene en cuenta ese alcance que ha tenido la escuela en la ciudad de Granada también en algunos momentos hacíamos mucha actividad en la ciudad mucha actividad con las diferentes instituciones de la ciudad y que creo que es eso un valor que hay que poner encima de la mesa porque también Granada pierde en ese sentido y creo que es un elemento que me gustaría destacar creo que ha pedido la palabra Maru García Cubillo Sí he pedido la palabra muy buenas tardes veréis me parece que echar por la borda treinta y cinco años de despertez y de conocimiento sería un precio un precio a pagar demasiado caro para Andalucía realmente cuando Miguel y alguno de los participantes estabais hablando de que yo creo que aquí hay una cuestión de fondo que es que es puramente ideológica y que tiene que ver con que a la escuela no se la ha cuidado no solamente el partido que está gobernando en Andalucía ahora sino también partidos mucho más afines a su creación el partido socialista en concreto que también la dejó la dejó mucho de lado en los últimos en los últimos años la dejó mucho de lado a la escuela realmente se le ha pedido de todo en estas décadas y la escuela ha sabido adaptarse y ha sabido moldearse para modular una respuesta y poder responder en lo local en lo regional pues tanto a consumo en su momento como en asuntos sociales en su momento para dar formación asesoría consultoría todo lo que hacía falta yo bajo mi opinión el fondo de todo esto es un fondo político estamos demasiado acostumbrados a una cosa que a mí me parece una práctica muy mala que es la de no proteger aquello que yo no he creado entonces cuando los colores son diferentes a los colores que tienen que ver con mi propia ideología y no es mía no es de mi sangre pues yo no solamente no la protejo sino que procuro también pues acecharla perseguirla y en cuanto esté descuidada pegarle un bandazo me parece que ahora mismo tal como estamos en este año de pandemia donde la salud pública se manifiesta que es mucho más necesaria que nunca dejar caer ahora mismo a la escuela sería una barbaridad que no sé si tendría alguna recomposición en el futuro inmediato para Andalucía para España o en lo que tiene que ver también con lo internacional con las alianzas internacionales creo que tenemos que buscar esas alianzas y tenemos que intentar hacer pensar al gobierno actual en Andalucía que reconsidere la línea que ha tomado y bueno pues que en la medida de lo posible que dé marcha atrás al trayecto que tiene ahora mismo Muchas gracias Maru Hay algunos comentarios en el chat Rafa dice lamentablemente está todo muy claro se sabe que si una institución funciona lo mejor es no molestar como decía Jesús antes pero claro quienes dicen de eliminar chingritos elevan el tiro para crear uno mayor en donde en donde colocar a los suyos es un orgullo para quienes hemos tenido el privilegio de conocerla a través de amigos y amigas que en ella os habéis dejado la piel y considero un gran error este intento de diluirla acercándola a Sevilla sacándola previamente de Granada Yo ya he enviado mi email solicitando al Consejo de Salud y Familias de la Junta de Andalucía del anteproyecto que ha presentado Ojalá reflexionen y Miguel dice yo leí la proposición de ley que presentó el PP en diciembre de 2019 pero ahora mismo aunque se dice que el texto es el mismo conozco es un anuncio de consulta previa para la redacción de un anteproyecto de ley pero no encuentro que haya texto podría confirmar que ese texto original es el mismo que se plantea ahora para aprobar que sea así significaría que los procesos de consulta e información que se han anunciado son más que falsos casi un mero parité Elena ha comentado que Elena González ha comenzado la verdad es que no lo sé y Almudena Millán dice el texto del anteproyecto no lo conocemos como dice por escrito lo que dice en el enlace de participación de consultas previas y entendemos que dice Almudena que fue el compromiso del PP con sus socios de gobierno de ciudadanos que apoyó en varios elementos la defensa en el parlamento andaluz del febrero de 2001 que defendió algunas o que no defendió exactamente la propuesta de ley que hace y Filo dice uno de los objetivos del nuevo gobierno es borrar la historia de salud que se ha creado con tanto esfuerzo ilusión una atención primaria de salud pública que se ha cuidado durante este tiempo el camino que se lo han encontrado construido pero quieren desviarlo para olvidar los nombres anteriormente se buscaba buenos profesionales de la sanidad no tenías que pertenecer al partido socialista y Almudena añade y cojo este mensaje para todo el mundo dice podéis hacer llegar vuestras aportaciones al proyecto de ley siguiendo las instrucciones en la web no a la extinción de la easp.org barra consulta guión pública en ella podréis encontrar mensajes tipo los mensajes que se pueden enviar a la consulta pública que ha abierto la consejería de salud y familias para este anteproyecto no sé si alguien querría hacer algún comentario final una última muy breve ya estamos son llevamos hay tres cuartos de reflexión y debate alguien que quiera decir algo Nacho le haga quiere decir yo un poco sí quizás también por desdramatizar yo creo que las instituciones no tienen derecho divino a existir de forma indefinida lo digo también diciendo que yo ya estoy amortizado la pena que me da es que algún día dentro de poco me dirán ¿dónde trabajaste? dicen empecé a trabajar en un sitio que ya no existe y estuve 40 años dice bueno esto es un poco raro de explicar pero tampoco pasa nada lo que sí creo es que lo que hay encima de la mesa aunque en lo formal pueda ser que no es la propuesta del año pasado yo creo que ahí se van a conseguir cosas se va a conseguir que haya algo en Granada se va a conseguir desde la perspectiva sindical que se mantengan contratos durante algún tiempo es lo que ha pasado en otras ocasiones parecidas al menos durante un tiempo hay tranquilidad los argumentos de que hay mucho dinero en Granada por el hecho de que está la escuela pues ya con la virtualización hay que manejarlos con cuidado cada día movemos menos aunque sí son números de cierto interés lo digo porque a mí la pena que me da es que se pierden muchas pequeñas cosas distintivas que han costado y cuestan muy poquito mantener y cuestan muy poco dinero y lo que también sé es que el futuro ya no es lo que era es decir esto ha supuesto ya un antes y un después yo particularmente a la escuela si de mí dependiera le daría un buen meneo un buen apoyo pero un buen meneo pero bueno que el asunto está en que la principal variable epidemiológica que nos queda es la que nos puede salvar que es la puñetera suerte Carmen Herrera dice muchos profesionales sanitarios asistenciales encontramos en la EASP el medio para formarnos en investigación y dice se resentirá en el futuro la investigación de los sanitarios asistenciales sin la EASP le debo mucho a él estupendos gestores de estos centros apoyaron esta formación como Jesús Martínez eso supone un jamón no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario Paco Emilio no sé si María Rodríguez bueno yo comentar que Emilio cierra tú como hemos hablado de el aspecto internacional de la escuela también es decir que desde el punto de vista académico por la escuela ha pasado gente muy muy importante en el ambiente más cercano a mí a mi profesión por la escuela han pasado eminentísimos profesores de epidemiología como Norman Breslow un epidemiólogo que escribió dos libros sobre dos métodos epidemiológicos los estudios de casa y controles los estudios de cortes lo escribió hace 40 años ya y siguen siendo la biblia de esos procedimientos seguramente María Isabel conocerá bien a otra eminente epidemióloga colombiana por cierto Nubia Muñoz era tan eminente que fue propuesta para el premio Nobel en su descubrimiento en las causas de cáncer de cuello uterino el virus del papiloma el profesor Álvaro Muñoz que es profesor es decir catedrático de biostatística y epidemiología de la universidad John Hawking una de las universidades más prestigiosas en el ámbito de la epidemiología es decir que la escuela también ha tenido un enriquecimiento muy importante desde el punto de vista de investigación y docencia de mucha gente que ha pasado por la escuela y luego hablando de por ejemplo la economía de la salud pues uno de los nidos donde nació fue la escuela andaluza de salud pública en fin la escuela yo creo que ha sido un hecho una institución como decía Marieta donde era una institución abierta donde en general se trataba a la gente de tú a tú y la prueba de eso es que pues bueno pues a mí me da mucha alegría de ver a gente como Tere Vázquez o Jorge antiguos alumnos ya también gozosamente jubilados con los que nos sigue uniendo muchísima amistad y hace ya de esto porque Tere tú fuiste del primer martes de salud pública ¿no? es decir año 84 85 soy del curso que hice con lo que habéis mencionado con la John Hawkins soy de ese primer curso y luego ya hice el máster y para mí la escuela fue un sueño cumplido realidad la verdad fue un sueño que verdad Nacho que hicimos todos por vamos yo digo que veíamos como Carmen Martínez iba poniendo las sillas en el salón de actos y como tuvimos con mucha ilusión mucha ilusión todo lo que hicimos la verdad que sí quizá la escuela y no sé si la ha tenido nos faltan amigos de 30 años bueno yo soy una de ellas y siempre lo seré ya lo sabéis muy bien Joan Joan abre el micro muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Emilio por por pensar en esta mesa por por plantearme que la moderara muchísimas gracias a doña María Isabel Rodríguez es un placer tenerla en esta sesión hoy un lujo diría yo y un lujo sus palabras porque realmente es un lujo oír el apoyo y el ánimo que nos ha dado desde El Salvador desde desde ese papel tan importante que ha tenido ella en toda América Latina y concretamente en El Salvador y por tanto mil gracias por haber estado con nosotros María Isabel muy bien pues por mí nada más volver a agradecer a los ponentes y al moderador su participación y por supuesto a todos los asistentes daros las gracias y para mí ha sido un placer compartir con vosotros este rato muchas gracias muchas gracias a todos adiós gracias esperemos que vernos hablando de la escuela del futuro muchas gracias adiós gracias